El calor de público me gusta, es muy bonito, gracias. En primer lugar quiero decirles que vengo desde la ciudad de Chimbote, soy chimbotano. Y a donde voy siempre, soy chimbotano. Yo tuve esa gran oportunidad de a donde voy, digo siempre que soy chimbotano y me identifico así. Claro, la vez pasada dije, señores, soy chimbotano, una señorita se desmayó. ¡Ay, un ratero! Un placer, un placer, un placer, un placer, ¿verdad? Chimbote no es ratero, la balanza, la victoria, gente sana. Al menos el barrio donde yo vivo todos somos humildes, unidos. Hasta donde seremos de unidos, que ratero que dentro de mi barrio lo botamos a cierrasos. ¿Verdad? Porque no nos gusta la competencia. Los hombres somos provocantes, ya pues, los hombres somos provocantes. ¿Verdad que sí? Y estoy bastante agradecido. Voy a contar unos chistesitos porque reír es parte de la vida. Dice el dicho, reír, te encontrarás con el mundo, lloras, te encontrarás solo. Un niño estaba en plena edad de los preguntones. Y le pregunta a su mamá y le dice, mamá dime, ¿qué cosa es gobierno? La mamá le dice, hijo, gobierno soy yo porque yo gobierno esta casa. Mamá, ¿y qué cosa es propiedad privada? Propiedad privada es tu padre porque tu papá es mi propiedad privada. Mamá, ¿y qué cosa es pueblo? Pueblo es la empleada que trabaja en la casa para que mensualmente reciba un sueldo. Mamá, ¿y qué cosa es juventud? Hijo, juventud eres tú. ¿Y qué es futuro? Futuro este hermanito bebito porque tiene un futuro por delante. Se va a dormir. Se va a dormir y a las tres de la mañana aproximadamente el bebito se cae al suelo. El otro hermanito preocupado va a avisar a sus padres, abre la puerta de la habitación y no le encuentra al papá, le encuentra durmiendo a la mamá solita. Se va al cuarto de la empleada y le encuentra al papá con la empleada. El niño regresa a su cuarto y entre sí se dice estas palabras, mientras el gobierno está durmiendo, la propiedad privada se lo come al pueblo. La juventud está confundida y el futuro por los suelos. ¡No! ¡No! ¡Siga, siga! ¡No termines! ¡Vamos con otros dicecitos! Dice la reina del Caribe, en que la Carrasco se casa, se va de luna de miel y la esposa no funcionaba. A que la Carrasco dice, ¡ay, este no me hace nada! ¡Ay, lo voy a incentivar, lo voy a quitar a que me haga algo! Se repata el chavo ahí, ella se sube a la cama, se para, se sigue echado y le empieza a cantar. ¡Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida! Y el marido se levanta, ¡la, la, la! ¡Otra, sigue, sigue! ¡Qué valor! Todo con otro chiste cortito, dice que se va un gay, ¿no? Se va al banco y le dice, señor, le dice al bancario, al casero, sí, le dice, acá pagan giro, sí, acá pagamos giro. ¡Ay, cuánto me he pagado por esto! ¡Sí! ¿Y sabes, cantor? ¿A poco así? ¿Cómo lo musical? ¿Musicales? ¡Música! ¡Música más! Ya, voy a hacer un tema musical con dos, señor. ¿Podría colaborar usted, señorita, usted que está ahí? ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Hasta bien! ¡Venga, Dios, si quiere! ¡Sí, sí, señorita, sí, sí, usted! ¡Venga, venga, sí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Nuestra asistente de producción, eh! ¡Asistente de producción! ¿Cuál es su nombre, amiga? Romina. ¡Romina! ¿Casada, soltera, viuda? ¡Soltera! ¡Solteriza, señorita! Nada, lo legal, cuando me ha visto que yo entré y empecé a actuar... No, pero sincerízate así de franco, de franco. Es que hay chicas que entre ellas están ahí, mira, de ese chimbotano, ¡qué guapo! ¡No, de verdad! Entre ellas están ahí, ay, mira, de sus pechos, sus pectorales. ¡Qué simpático! No, legal, legal, dime, ¿te gustó? No sé, yo sé que sí, si no que se hace. Usted, amiga, podría... ¡No, vengo, ratita! ¡Venga, venga, venga! ¡Apúrate, que estamos al aire, por favor! ¡Aplauso, aplauso! ¡Venga, venga! ¡Ratiana, vamos, Tatiana! ¡Una de ustedes dos va a ser el papel de mi esposa! ¿Quién de las dos quisiera hacer? ¡Nos regimos! ¡Ahí está regida! ¡Al toque, rápido! ¡No, no, no, no! ¡Ponte acá! Mira, vamos a hacer una cosita por la televisión. ¡Ratí, no, rápido! ¡Te pones acá y tú te pones acá! Que hay que intercambiemos así. Ya. Para poder hacer, tú vas a ser mi esposa. ¿Ya? Tú vas a ser mi esposa. No hablo de mentirita, ¿eh? No te vayas a hacer ilusiones. Bueno, tú no te vas a quedar atrás. Tú vas a ser mi amante. ¡Uy! ¡La trata! Yo contigo tengo problemas en el hogar, peleo, discuto. Quizá lo bebes, toda esa cuestión, ¿no? Tenemos que tener un problema. Entonces yo busco una... Que es mi amante, que me da cariño, amor, ternura, lo que tú no me das. Tú has visto, no te vayas a incomodar. Tú has visto en la telenovela, por ejemplo, los galanes se besan, se casan. Pero nunca son nada en la vida real. Se besan, todo, ¿no? Acaba de ser igualito. Acaba de ser igualito. En la actación, pues, en la actación, o sea, en la actación, en la actación. Este, si me sueltan la música y el sonido, por favor. Por favor, por favor, entiéndeme, caramba. Ya no quiero saber nada contigo. Estoy harto de tus caprichos. La otra, la otra. Todo el tiempo la otra. La otra la creaste tú. Tú, sí, tú. Con tu falta de afecto, cariño y comprensión que jamás me tuviste. ¿De qué te quedas? La casa, los muebles, todo se queda contigo. Solo me voy yo. Yo que nunca signifiqué nada para ti. Total, total, no pierdes nada. Mis hijos. Pobrecito, mis pequeñitos. Te lo pego. Porque no quiero que tengan otra madre. Porque para ellos, para ellos tú eres la mejor. ¿Algo más? Otra oportunidad. Tú estás loca. No me las has creído. ¿Qué cosa? Recién has comprendido que me quieres. ¿Que podemos empezar de nuevo? ¿Estás pidiendo que te quede? ¿Y qué le digo a la otra madre? ¿Cómo tú la llamas? Que me voy contigo. Contigo, que ya no me busques, que siga su vida, que se olvide. De mí, no, no. ¿Y no? Porque la otra. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A reír de nuevo y a mirar que el cielo cambia de su dolor! ¡No, no! ¡Yo me voy con ella! ¡Sí!